Música Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido Pero no me hice buscar, desearía tanto tiempo en cuello Ya ven ahora sola por la vida, vos llegabas yo me iba No te dejo de mirar, desearía tanto que me olvides Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado La ciudad no me permite en el sol Y si no me encontras y será que mires al mar Yo estaré mirando en otro lugar Leo la borra de mi pasado y sé que tenga cuidado Yo no me hice cuidar, desearía tanto que me cuido Quiero controlar todos mis actos, sé que tengo poco tacto Yo me puedo controlar, desearía que tú me controles Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado La ciudad no me permite ver el sol Y si no me encontras y será que mires al mar Yo estaré mirando en otro lugar Yo estaré mirando en otro lugar Yo estaré mirando en otro lugar Y si no me encuentras y será que mires al mar En mi pasado, la ciudad no me permite el hecho Y si no me encontráis, ¿quién será que vives al mar? Estaré mirándolo en otro lugar Mirando en otro lugar Mirando en otro lugar